A partir de un texto escrito por su bisabuelo en el que habla en torno a una serie de crímenes contra inmigrantes judíos cometidos en una provincia argentina, nace la crónica novelada de Javier Sinay, Los Crímenes de Moisés Bill, una historia de gauchos y judíos. Es una crónica periodística que aborda 22 homicidios ocurridos en la provincia de Santa Fe, que es una provincia del campo argentino a 600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Que retratan una época en la que el campo argentino se estaba poblando con inmigrantes y el gaucho estaba siendo desplazado. Mi bisabuelo, que era periodista también, estuvo en ese lugar y escribió un poco sobre esos asesinatos. Y yo encontré algunos textos perdidos de mi bisabuelo y volví a investigar los asesinatos, la historia de mi familia y la historia del pueblo. El escritor argentino señaló que el libro no solo aborda los crímenes ocurridos entre 1889 y principios del siglo XX, sino que también habla de la historia de un pueblo y la edificación de Argentina como país moderno. Encontré un texto de mi bisabuelo que hablaba de esa serie de crímenes y eso me generó mucha curiosidad. Y luego me generó también curiosidad sobre la propia figura de mi bisabuelo, la cual yo no conocía demasiado. Entonces me pasé mucho tiempo viendo qué podían decir esos crímenes sobre mi familia, pero en planos más generales sobre la Argentina con su construcción como país moderno, con el encuentro entre inmigrantes y gauchos. Los Crímenes de Moisés Bill es un ejemplar de Editorial Tusquets. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy. Notimex. Notimex.